Para esta receta vamos a necesitar dos papas grandes, también vamos a necesitar una cucharada de maicena, una cucharada de sal de ajo, sal al gusto, aceite y lo más principal que son las tortillas. Y lo primero que vamos a hacer es pelar las papas. Después las cortamos en trocitos pequeños para que sea más rápido de coser. Las lavamos y las ponemos a coser. Los minutos de cocción dependen mucho del tipo de papa. Hay papas que son más duras que otras. Después de 25 minutos ya se cosieron. Ahora las vamos a poner a escurrir. En un sartén agregamos tres cucharadas de aceite y agregamos las papas. Le vamos a poner sal a nuestro gusto. También le vamos a poner una cucharada de sal de ajo y una cucharada de maicena. Ahora vamos a machacar muy bien con un vaso o con un machacador. Ya tenemos lista nuestra papa. Ahora vamos a calentar las tortillas. Ya calentamos las tortillas. Ahora las vamos a rellenar con la papa. Las vamos a cerrar así en forma de taquito. Si para ti es muy difícil de cerrar entonces ponle un palillo y así vas a lograr cerrar la tortilla. Hemos terminado de rellenarlas. Ahora las vamos a poner a freír en aceite caliente. En un sartén vamos a agregar suficiente aceite y lo vamos a dejar calentar. Después agregamos los taquitos. Cuando ya se hayan dorado por un lado, voltealos para que se doren del otro lado. Ya tenemos listas nuestras quesadillas. Ahora las vamos a acompañar con una salsita y con una ensalada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!